Te dejamos el link para que descargues el MP3 totalmente gratis. Mientras tus sueños vives podría pasar rendido así por siempre, perdido en este momento al verte, cada instante que me das tú es uno de precios. No quiero parpagar, no quiero ir a dormir, te extrañaría baby y de nada quiero perderme, aun si en mis sueños estás tú, ningún sueño es mejor que tú y te extrañaría baby y de nada quiero perderme. A mi lado tu corazón puede oírse, dime que sueños tuviste, dice en ellos tú me viste, tus ojos beso ya y agradezco tenerte, solo quiero estar contigo y que sea para siempre, que sea para siempre. No quiero parpagar, no quiero ir a dormir, te extrañaría baby y de nada quiero perderme, aun si en mis sueños estás tú, ningún sueño es mejor que tú. No quiero parpagar, no quiero ir a dormir, ni un beso que me des a mí, solo quiero que estés junto a mi amor, justo así. Y quiero darte un abrazo, y sentir tu corazón cerca, y junto a ti quedarme el resto de mi vida. No quiero parpagar, no quiero ir a dormir, te extrañaría baby y de nada quiero perderme, aun si en mis sueños estás tú, ningún sueño es mejor que tú. Te extrañaría baby, te extrañaría baby y de nada quiero perderme, aun si en mis sueños estás tú, ningún sueño es mejor que tú. Te extrañaría baby y de nada quiero perderme, aun si en mis sueños estás tú, ningún sueño es mejor que tú. Y de nada quiero perderme, aun si en mis sueños estás tú, ningún sueño es mejor que tú. Por cierto, al descargar el mp3 comenzaremos a enviarte un correo cada semana, así que asegúrate de checar tu bandeja de entrada y la sección de spam también, si puedes agregarnos a tus contactos, mucho mejor.